Voy a presentar a los que me acompañan en la rueda de prensa, a mi derecha Jesús Merlo, presidente de Cruz Roja Valdepeñas, y a mi izquierda Cristino Quintana, aficionado del flamenco y un gran amigo de Valdepeñas y por ende de ese arte como es en flamenco en la ciudad y que tanto ha hecho por él en Valdepeñas. Vamos a hacer la presentación de un concierto homenaje, de una gala homenaje a Alejandro Conde, que Cristino ya desarrollará un poco quién es Alejandro Conde, y que el motivo de dicho concierto es hacer un homenaje a este señor, como he dicho al principio, porque es una persona a la cual, en este caso, Cristino, como amigo de Valdepeñas y como hijo de Valdepeñas, lo llama para cualquier actuación y siempre ha venido de una forma desinteresada. Y yo creo que lo decía él, que era justo que este señor, que Alejandro Conde, se llevara un homenaje de Valdepeñas. Él es el que ha promovido todo el concierto. El ayuntamiento va a colaborar con la cesión del auditorio. El concierto será el próximo día 20, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal de Valdepeñas. Todas las entradas irán a beneficio para Cruz Roja. Todo el dinero será destinado a Cruz Roja-Valdepeñas para ayudar a los más necesitados. Y vuelvo a insistir que, por parte de Valdepeñas, lo que ha sido la cesión del auditorio, para que se pueda celebrar este homenaje a Alejandro Conde. La venta de entradas también está expuesta, independientemente de otros espacios, en la Casa de la Cultura. También colaboramos en ese sentido. Y, bueno, también, como vienen más artistas invitados, que ahora desarrollará Cristino, que es el que ha trabajado todo este concierto, también va a tener el ayuntamiento un detalle con estos artistas que vienen acompañando a Alejandro Conde, para que se lleven un recuerdo de la ciudad. Saben que antes se habían hecho reproducciones de la Puerta del Vino y ahora se han hecho las reproducciones del monolito, como morativo de los 200 años de la gesta del 6 de junio de 1808. Y el monolito que está ubicado al principio o al final, dependiendo por donde miremos, de la avenida del vino, pues ese es el detalle que tendrán por parte también del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y, por mi parte, bueno, yo quiero animar a todos los valdepeñeros, a las valdepeñeras, a todos los amigos y vecinos de la comarca que se acerquen a este homenaje. Van a disfrutar del flamenco. Somos muy amigos del flamenco en Valdepeñas, quizás por la cercanía a Andalucía y por personas como Cristino Vintana. Han hecho mucho porque se conozca y porque se escuche mucho flamenco en Valdepeñas. Y, bueno, pues yo creo que le debemos nuestra presencia y luego, pues, evidentemente, comprar la entrada para que podamos ayudar a los más desfavorecidos de la ciudad. Bueno, pues Cristino tiene la palabra. ¿Qué vamos a hablar de Alejandro Conde? Pues nosotros, cada vez que hemos llamado a Alejandro Conde para cualquier evento, o bien sea Cruz Roja o bien sea otro cualquier evento de alguna asociación, Alejandro se ha prestado totalmente voluntario a venir a Valdepeñas. Porque Alejandro es de Castellar de Santiago, pero a Valdepeñas lo quiere mucho. Lo quiere mucho porque su primera actuación fue en Valdepeñas y, bueno, pues Valdepeñas lo ha visto decrecer y Valdepeñas lo ha ido siguiendo y Valdepeñas lo quiere. Y lo quiere porque lo ha demostrado cada vez que ha venido a Valdepeñas como se ha puesto el teatro. Entonces, yo poniendo en contacto con Alejandro, pues, porque yo creo que estamos obligados a hacerle este homenaje a este hombre, porque creo que se lo merece. Entonces, yo hablé con el amigo Jesús y le dije, vamos a ver, yo quisiera hacerle a este hombre un homenaje. Entonces, ¿te parece bien que lo hagamos en conjunto con Cruz Roja? Y, bueno, él lo vio estupendamente, lo vio bien y dijo, pues, nada. Entonces, yo ya me puse en contacto con él y ya empezamos a confeccionar el cartel. Entonces, este hombre me dijo, no te preocupes tú de artistas, que yo los artistas los traigo todos, los pongo todos. Entonces, yo voy a dar el nombre de los artistas, que son María Gracia, que canta copla, Fede Romero, que es su hermano, que canta copla, Rosaléz, que también es castellana machega, canta copla, El Greco, de Madrid, humorista, Javier Escobar, copla, Amparo Conde, que es la hija de Alejandro, también canción, y Mónica Prieto, en flamenco. Esta chica es de Torrenueva. Al baile tendremos a Carmen Maroto y al toque Quintana, Jesús, Andrés Ramírez, Luis Ramírez y Gonzalo. Aquí queréis poner los nombres y no los apellidos lo queréis. Presenta Ángel López Sánchez. ¿Eh? Aquí presente. Este es el día 20, como ha dicho el día 20. Precio 6 euros, fin la 5, hora 21 a las 9 horas. Y bueno, y decir que, bueno, que una vez más pedimos a Valdepeñas, como siempre, que colaboren en este evento, que no son dineros, y para la Cruz Roja, que está haciendo tanta labor y con estas familias que están pasándolo bastante mal y que tenemos que apoyar todos, todo lo que podamos, tanto para la Cruz Roja como para otras asociaciones. En este caso ha sido la Cruz Roja, otra vez será para otras asociaciones. Y, bueno, desde que nosotros podamos, iremos ahí apoyando todo lo que podamos. De que se me olvide, y como estoy recién llegado del Comité Nacional de Cruz Roja, pues, y no va a ser la última vez que vamos a presentar una rueda de prensa, pero lo que sí es verdad es que tanto el presidente nacional como el presidente autonómico, como provincial, me han dicho ya cuando vinieron a recoger la metadeadora del presidente autonómico, que por suerte ha sido nuestro presidente nacional de Cruz Roja, que agradeciera al concejal de turismo la labor que está haciendo y la labor que ha hecho por Cruz Roja durante estos años. Entonces, no va a ser la última vez, pero bueno, sí quiero agradecerlo, porque ya nos aproximan las elecciones y, como no sabemos lo que pasará, pues yo quiero agradecerlo aquí públicamente ante el concejal a hacerle llegar la felicitación de la Cruz Roja a nivel nacional. Y, como no, Cruz Roja está en deuda con Alejandro Conde, está claro. Si miramos todos los festivales que hemos organizado, las tres personas que estamos aquí y vemos los carteles en todos, en la mayoría, en el 90% está Alejandro Conde. Entonces, cuando se pone en contacto conmigo Cristino, pues, a ojos cerrados, ¿no? Y enseguida molestamos a Manolo y Manolo, pues también, todo el mundo colaborando, que es lo que queríamos. Es lo importante. Tengo que decir que todo el dinero que se va a recaudar va a ir para la campaña de promoción del éxito escolar, que son todavía personas más necesitadas, porque vamos a hablar de niños. Cruz Roja ha habilitado, en esa sede tan preciosa que nos dejó el ayuntamiento, ha habilitado un aula y durante viernes y sábado más de 20 niños, niños y niñas, acuden. Tenemos una educadora social, tenemos trabajadora social, tenemos gente que los enseña a educarlos en el medio ambiente y luego, pues, se les da a desayunar. Para que sepáis del éxito que está teniendo esta escuela, estamos hablando de familias en exclusión social total, padres y madres completamente parados, sin ayuda de ningún tipo. Y esos niños pasan el fin de semana en Cruz Roja, durante cuatro, cinco o seis horas. Pues, la importancia que tiene esto es que hay una lista de espera de más de entre 25 y 30 familias que están esperando, pero por motivos de no hay sitio suficiente para tantos niños. Luego, ahora atendemos a más de 20 niños y esperemos a partir de con lo que vayamos recaudando, ir incrementando e ir atendiendo a más familias, que es lo importante. Por decir, bueno, yo para mí el cartel, ya lo ha dicho Cristino, para mí son gente, alguna gente ya veo aquí que es gente contactada, el precio, como hemos dicho, es de seis euros. Hemos habilitado, para si tenemos algún pequeño gasto, que creo que no lo vamos a tener, una fila cero a cinco euros, la entrada a seis euros. Y los puntos de venta es importantísimo. La venta de entradas va bien, va bien. Esperemos que a partir de estos días, ya que le vamos a dar más publicidad, pues siga un buen ritmo y de una vez por todas, pues, consigamos ver el auditorio lleno. Que Manolo, yo creo que hasta ahora… ¿Se ha llenado alguna vez? ¿Se llena o se llena? A ver si lo vemos una vez más. Pues eso es lo importante. ¿Eh? Que eso es lo importante. Todos los puntos de venta son en la Casa de la Cultura, como ha dicho el Ayuntamiento, los chavales de aquí agradecerle también a la cultura la colaboración que está teniendo. Las floristerías de Jardín Flor, tanto en Valdepeñas como en Santa Cruz de Mudela, en el bar Primi, en la sede de Cruz Roja. Y también hoy se han puesto a la venta de entradas en el Consejo de Mayores, en el centro de Díaz Lucero, en el Consejo de Mayores de la calle Bonillas. Y tenemos dos puntos de venta, uno en Torre Nueva, en el bar de la entrada, y tenemos otro punto de venta en Castellar-Santiago, porque como es de Castellar-Santiago, ahí hay una demanda muy grande de entradas y ahí la venta va muy bien, que es en los electrodomésticos, en la calle El Sol, en el 21. Tienda de electrodomésticos en Castellar-Santiago, Sol 21. Y tenemos también en Santa Cruz de Mudela, en el bar La Campana, o sea, que hemos repartido en todos sitios. Y por eso es lo que yo quiero, que lo importante es, ya que todo va a ir íntegro al tema social de Cruz Roja, el tema del éxito escolar, pues, como ha dicho Manolo, sería importante verlo lleno, porque también la ilusión de Alejandro, yo hablé personalmente con él y me dijo, Jesús, vamos a poner un precio lo más módico posible, porque la otra vez la última lo pusimos a 10 euros y no se llegó a llenar, vamos a poner lo más brato posible, porque ya que voy a Valdepeñas, me desplazo a Valdepeñas, quiero ver el teatro a reventar. Y vamos a ver si entre todos, pues, colaboramos lo que podemos y conseguimos llenar el teatro. Y, bueno, pues, no me queda nada más que decir, reiterar mi agradecimiento al ayuntamiento, a todos los voluntarios de Cruz Roja que han hecho el reparto de carteles y también, pues, como no, a mi amigo íntimo y querido Cristino, que, bueno, que se vuelca siempre y que siempre está ahí cuando hemos necesitado algo. Y reiterar mis gracias al ayuntamiento, que también sin ayuntamiento, pues, no podía haber sido posible todo este tipo de homenajes. Y felicitar a la Concejalía, no sé si de festejos de turismo, pero por el monolito ese que van a regalar, que es precioso y que nos ha encantado en curulógenos aguatú.